en el mundo entero en la costa, la sierra y el oriente. Estamos conectados a través de la plataforma de mayor crecimiento en el Ecuador. Gracias por ser parte de El Vanguardista Radio, El Vanguardista Televisión, y por supuesto también a través del periódico digital que constantemente está actualizando la información del Ecuador y el mundo gracias a la BBC de Londres, a la Voz de América, a la Dolce Vélez. Seguimos creciendo gracias a todos y cada uno de ustedes. El día de hoy nos acompaña la asambleísta de la provincia de Imbabura, Pamela Aguirre. Ha causado reacción en lo que ha sido el veto del presidente de la República, Guillermo Lazo. ¿Y cómo fue la votación en la asamblea? Es nuestra pregunta. Hay gran cantidad de seguidores actualmente conectados en las redes sociales y damos la bienvenida a Pamela Aguirre para que nos comente qué podríamos señalar respecto al veto del presidente y la votación también de los asambleístas de la provincia de Imbabura y del Carache. ¿Qué tal, Pamela? Buenas noches. Buenas noches, estimado Camilo. Un saludo cordial a toda la gente que nos está viendo. Realmente tengo sentimientos encontrados como Imbabureña. En primer lugar, estoy muy contenta, muy feliz, porque con más de 100 votos a favor, logramos ratificarnos en la ley del Geoparque. Logramos ratificarnos con el texto inicial, que es el artículo 9 que tiene el capítulo 5, donde se reconoce a Imbabura Geoparque Mundial, más bien se reconoce a los Geoparques como parte fundamental para el desarrollo de nuestro país. Y eso implica una coordinación permanente entre los Ministerios de Turismo, de Cultura, Ministerio de Ambiente, y sobre todo el apoyo del gobierno central. Por otro lado, también la obligatoriedad de la promoción permanente a los Geoparques por parte de nuestras embajadas. Eso ya se reconoció porque hoy logramos ratificarnos en el texto inicial de la Asamblea. Sin embargo, como le decía, como Imbabureña tenía sentimientos encontrados porque el presidente Guillermo Lazo vetó el proyecto de ley, vetó el artículo 9, la objeción a través de una objeción parcial. El hecho de que sea una objeción parcial nos permitió ratificarnos en el texto inicial. Sin embargo, creo que ese fue un error político no muy bien calculado, no entendiendo que el hecho de ser Geoparque Mundial no solo es algo bueno para Imbabura, sino para el país. Y además que era un tema que no le hace daño a nadie, no es un tema político, no es un tema de bancadas, no es un tema de ideologías, es un tema de impulsar el desarrollo turístico y el desarrollo económico de una provincia que es la primera en ser Geoparque, pero que en el futuro puede ser la puerta de entrada para que otras provincias más se sumen a este importante reconocimiento de la Unesco. Sí, justamente, hay varias preguntas a propósito, Pame, ¿cómo recibe usted justamente como imbabureña? Vemos que los asambleístas de Carchi apoyaron esta iniciativa y pues un asambleísta de Imbabura se abstuvo. ¿Cómo se dio la votación para conocimiento de la audiencia? Están conectados cantidad de personas, no solo del Ecuador, sino del mundo, que de alguna manera son parte también de lo que es los Geoparques. Hay más de 196 en el mundo y pues tenemos ese galardón que debemos pues utilizarlo de buena manera. Bueno, realmente, como le digo, estimado Camilo, nosotros, yo le comento, yo no he presentado el proyecto del Geoparque, eso es un proyecto que lo hizo la prefectura de Imbabura, pero como asambleísta de Imbabura, soy consciente de lo importante que ser reconocidos como Geoparque Mundial por la Unesco. Estamos hablando de la Unesco, quienes reconocen la maravilla que tiene nuestra provincia y que es el patrimonio geológico del Ecuador. Y eso en lugar de ser incentivado, nos dolió mucho ese veto. Sin embargo, en la asamblea hoy fue un día muy complicado porque nos unimos algunas bancadas, se unió el Pachacuti, se unió la izquierda democrática, nos unimos UNES para ratificar el texto que nosotros enviamos. Y para ratificar los textos se necesitan más de 91 votos, entonces nos fue bastante complicado conseguir, pero apelamos a ese sentimiento de ser ecuatorianos, pedimos a todos los asambleístas que sin importar la provincia no se pongan en contra de Imbabura, que estar en contra de la ley del Geoparque es de estar en contra de la provincia de los lagos del patrimonio geológico del Ecuador. Y obtuvimos 105 votos a favor de la ley del Geoparque. Lamentablemente la bancada de gobierno se abstuvo entre las intervenciones que se dio de uno de los asambleístas de la bancada del gobierno decían que no había necesidad de tener una ley y que eso dependía del UNESCO. Por supuesto que el reconocimiento depende del UNESCO, nadie está en contra de aquello, el reconocimiento depende del UNESCO, sin embargo el hecho de crear una ley permite que ese reconocimiento no se quede tan solo en aquello, sino también permite tener una serie de articulaciones de política pública por parte del Ejecutivo a través de un comité interinstitucional donde no solo se hable del tema ambiental y mire que aquí ha habido lamentablemente mala información por parte del presidente y del gobierno que tratan de verle como un tema únicamente ambiental y eso no es un Geoparque. Si bien es cierto, tiene la importancia de la protección ambiental, un Geoparque también tiene importancia en el desarrollo económico, porque al ser una provincia turística, al ser una provincia que tiene grandes parajes para visitar, necesitamos mayor apoyo para desarrollar el turismo, pero también hablamos de la cultura, Sergio Parque nos habla de la cultura y el patrimonio material e inmaterial, es decir, son varias aristas y permiten trabajar con los gobiernos cantonales, con los gobiernos parroquiales y con el gobierno provincial, de la mano del ejecutivo. Por nuestra parte ya como asamblea hemos cumplido con la ley y esa ley permite que el ejecutivo y que también los gobiernos autónomos descentralizados se unan para sacar adelante el Geoparque. Aquí está la segunda parte, ahora necesitamos mayor apoyo. ¿Cómo darle la espalda a aquello que es un logro de todos los invabureños? Es como decir, votar en contra de que Galapagos sea parque nacional o cualquier otra cosa que tenga que ver con el patrimonio y el desarrollo de la provincia. Me parece que fue un error, quisiera creer que no tenían el conocimiento de lo que implica aquello, sin embargo, enfoquémonos en lo positivo, estimado Camilo, lo positivo es que la asamblea se ratificó en el texto, que tuvimos más de 105 votos a favor, que la ley del Geoparque nos permitirá impulsar a nivel internacional y esa es una de las obligaciones que incluimos dentro de la normativa, que sean tanto las embajadas como los consulados y cualquier espacio del Ecuador en el exterior que tiene la obligatoriedad de promocionar al Geoparque, a cualquier Geoparque y al ser invabura, ahora deberían tener en las embajadas de los consulados toda la información para publicitar a invabura Geoparque Mundial. Veamos lo positivo, tenemos la ley, la aprobamos hoy con 105 votos, tuvimos el apoyo de los asambleístas del CACHE, los asambleístas de Guayas, de todo el país, tuvimos los votos de todo el país porque ser Geoparque Mundial es un orgullo como ecuatorianos, no sólo como invabureños. Ahora hablemos acerca de lo que viene a continuación, usted señalaba de pronto faltó conocimiento, cómo se está impulsando esto desde la Asamblea, porque como usted señalaba no es un proyecto de ahora, esto ha costado mucho esfuerzo, mucha dedicación, inclusive los asambleístas que ya terminaron, de alguna manera dejaron avanzando este camino. ¿Qué busca esta ley de Geoparques para conocimiento de la ciudadanía? Porque estamos recibiendo mensajes de España, nos están escribiendo de Canadá, de Estados Unidos y también pues de la provincia de Inbabura. Quito quiere ser Geoparque, ¿qué significa esto para conocimiento de la ciudadanía? Que la provincia de Inbabura es la única del Ecuador que ha sido declarada Geoparque por parte de la UNESCO. La UNESCO no es cualquier organismo, es un organismo de mucho prestigio, Pameda. Sí, por supuesto, la UNESCO es fundamental para reconocer la educación y la cultura. Ser un Geoparque mundial nos permitirá ser reconocidos a nivel internacional por un circuito geológico. Recordemos que Geoparque significa que nuestras montañas, nuestras lagunas, nuestro patrimonio geológico, tiene que ser visitado, tiene que ser admirado, pero también tiene que ser cuidado y garantizado. Y esto se logra a través de una política pública permanente. Por ejemplo, toda la provincia es Geoparque, pero Yaguarcocha es parte fundamental de nuestro Geoparque Inbabura. Mayor apoyo por parte del Ministerio de Turismo para reactivar nuestra laguna, para recuperarla más bien, recuperar nuestra laguna con una política pública, con los recursos suficientes para que no se dañe esta parte fundamental de nuestro Geoparque. Asimismo, el apoyo para, nosotros vimos que hace poco el Ministerio de Ambiente tenía el interés y se declaró como patrimonio, como un sitio geológico importante al Taiti Inbabura. Eso también es parte de Sergio Parque. Cuidar el medio ambiente, cuidar las fuentes de agua, pero también impulsar el desarrollo económico. Y esa es la parte que tal vez no se la tiene muy clara. El tema del desarrollo económico es que si es que los turistas quieren venir a visitar nuestra hermosa provincia, necesitan lugares donde quedarse, necesitan restaurantes, necesitan transporte, necesitan toda la reactivación del circuito económico y turístico. Créditos a través de la banca pública, apoyo al sector del transporte, apoyo con la capacitación permanente a través del SECOB, etcétera, a través del SECAP, perdión, etcétera, a todos los chefs, los artistas culinarios, todo lo que tiene que ver con el arte local también, el apoyo a San Antonio, el apoyo a Pimampiro, el apoyo a Urcuquí. O sea, Sergio Parque Mundial no solo es un reconocimiento a la UNESCO, sino también nos pone un deber como autoridades locales, como autoridades nacionales, de impulsar que ese geoparque sea visitado y también que sea cuidado. Así es, y justamente hacer más precavidos con el cuidado del ambiente, a reciclar y aportar todos desde desde casa, con nuestros hijos, con nuestra familia, eso es lo más importante. Ahora qué viene luego de esta votación, son 105 votos a favor de la provincia de Inmabura, de que sea geoparque, que viene a continuación para conocimiento de la audiencia, que de pronto el común, el Vox Populi, no sabe qué viene luego de esta votación histórica de la asamblea el día de hoy. Bueno, ahora falta la publicación de la norma en el registro oficial, la publicación en el registro oficial, y con eso ya tendremos nuestra ley del geoparque. Lo importante ahora es darle a conocer a la ciudadanía, que defienda su geoparque, porque esto no es de los políticos, no es de los asambleístas, no es de las autoridades locales, es de todos los zimbabureños, de los zimbabureños de a pie, de los artesanos, de los transportistas, de los comerciantes. Es nuestra provincia y nosotros tenemos que defender el hecho de ser geoparque y empoderarnos más. Eso nos permite a nosotros atraer mayor cantidad de turistas. Y por otro lado, como autoridades, ya que tenemos la ley, es obligatorio el cumplimiento por parte del ejecutivo. Empezaría a fiscalizar, ver que exista una hoja de ruta para que se cumpla y empezar a fiscalizar de que esta normativa se cumpla. Cada uno de los artículos que fueron incluidos tienen que cumplirse y nosotros tenemos que trabajar para que las autoridades locales la cumplan, para que las autoridades nacionales también la cumplan y sobre todo trazar una hoja de ruta para recuperar las bellezas turísticas, el patrimonio histórico, el patrimonio inmaterial, el patrimonio intangible. Es una ruta para rescatar el turismo, para impulsar el desarrollo económico, pero sobre todo para seguirnos visibilizando a nivel mundial como geoparque. Bien, estamos justamente conversando con la asambleísta Pamela Aguirre. Vamos a dar lectura a varias preguntas que nos llegan principalmente de otros sitios y provincias del país, así como también a nivel internacional. Gracias por sus mensajes al WhatsApp 0995036886. Ahora, ¿cómo se dio esto en la asamblea? Es la pregunta. De alguna manera se buscaron los votos necesarios. ¿Cuántos votos se requerían para que esto sea ley de la república? Entendemos que los asambleístas del movimiento de gobierno se abstuvieron de esta votación. Bueno, ¿qué pasó dentro de la asamblea? A ver, nosotros aprobamos la ley del geoparque hace aproximadamente un mes. Esto fue enviado al ejecutivo para que realice sus observaciones, haga un veto total o un veto parcial. En este caso, el ejecutivo le regresó a la asamblea con un veto parcial. Fue tratado en la comisión de biodiversidad y dentro de la comisión de biodiversidad, y ahí hice un agradecimiento muy especial a los asambleístas de la comisión, que emocionaron la ratificación del texto. Al ratificar el texto, al emocionar aquello, eso vino al pleno a través de un informe no vinculante. Dentro del pleno de la asamblea nacional, hoy se proponían el allanamiento al veto del ejecutivo, es decir, estar de acuerdo con el ejecutivo y objetar todo el articulado del geoparque que tiene un capítulo entero, no es un artículo, sino es un capítulo entero, o caso contrario, ratificarse en el texto inicial. Para ratificarse en el texto inicial no se necesita la mayoría simple que generalmente se tiene en la asamblea, no se necesita, sino se necesita más bien 91 votos, que es una mayoría calificada. Es difícil de conseguir 91 votos porque usted conoce que los temas en la asamblea por un voto pueden cambiar. A veces no logramos conseguir 70, 71 votos, pero en este caso los asambleístas de Imbabura, en mi caso como asambleísta de UNES, hice un llamado a todos los asambleístas que sin importar sus provincias y sin importar las bancadas, porque este no es un tema político, este es un tema social, un tema de desarrollo económico y un tema que apoya a la provincia de Imbabura para salir adelante. Asimismo lo hicieron los asambleístas, el asambleísta de Pachacuti y el asambleísta de la izquierda democrática. Encabezamos ahí una serie de diálogos con las otras bancadas para que no le den la espalda a Imbabura y luego de suspender durante, suspendimos una vez más hasta conseguir los votos y finalmente a partir de las 13 horas sometimos a votación y con 105 votos logramos ratificar el texto inicial. Eso para nosotros es un gran logro. Usted ha visto que esta asamblea a veces desde mayorías móviles, no se logran los votos, existen muchas pugnas internas, pero esta vez logramos tener los votos para Imbabura, para el Geoparque Mundial. No fue fácil, pero lo conseguimos y ahora estamos realmente felices porque defender el Geoparque Mundial es defender al Ecuador. Realmente como ecuatorianos nosotros deberíamos, sin importar la provincia, defender al Geoparque y la alegría es que esto le abre la puerta a otras provincias. Quito quiere ser Geoparque Mundial, Napo quiere ser Geoparque Mundial, también quiere ser Tunguragua Geoparque Mundial. Si nosotros ya tenemos la aprobación de la ley y ya tenemos el camino que lo trazó la prefectura de Imbabura y que lo trazó el gobierno, los gobiernos, el gobierno invabureño, los gobiernos locales, ya va a ser mucho más fácil para las otras provincias. Pero haber sido los primeros a ser reconocidos como el patrimonio geológico del Ecuador nos abre una una serie de puertas a nivel mundial. Mire que yo le cuento que he estado dialogando con varios embajadores de diferentes países quienes están muy interesados en promocionar Imbabura dentro de sus países y así también están muy interesados en conocer. No sabían que era un Geoparque Mundial. Sabemos que es la provincia de Los Lagos, han llegado hasta Otavalo, que es un cantón precioso, pero falta más por conocer. Hacer un circuito turístico luego de Otavalo, ir a Cotacachi, ir a Antonio Ante, ir a San Antonio de Ibarra, ir a Ibarra, ir a Pimampiro, ir a Urucuqui. Conocer la belleza que tiene nuestra provincia y eso es lo que nosotros tenemos que impulsar. Y ya con esta ley tenemos carta abierta para seguir avanzando. No es, no será que ya teniendo la ley vamos a tener todo abierto. No, teniendo la ley significa una puerta de entrada, además del reconocimiento de la UNESCO, que es lo más importante. Tener la ley es una puerta de entrada para empezar la fiscalización y una hoja de ruta para la recuperación de nuestra provincia, sobre todo de los lagos, las lagunas, las fuentes de agua y el apoyo de la banca pública para créditos para el sector productivo y el sector turístico. Cuando están escribiendo precisamente de España, nos dicen, ¿por qué no impulsar una reunión no solo de las autoridades de Imbabura, sino del Carchi, de Esmeraldas y también del gobierno nacional? Sobre todo por el tema de Yabarcocha. Preocupa, Pamela, el tema de Yabarcocha. Qué pena ver cómo se está deteriorando este patrimonio de muchas generaciones, que no es solo de Imbabura ni del Ecuador, sino del mundo entero. De pronto, pues, para declarar en emergencia, es llegar con recursos, llegar con técnicos para que la laguna sea lo que algún momento fue, porque al momento está contaminada y necesita el oxígeno de todos los ecuatorianos y del mundo en general. Esa es otra de las alegrías que tenemos al ser geoparque. ¿Cómo es posible que una ley que reconoce a los geoparques y que garantiza su protección pueda mantener una laguna en el estado en el que está Yabarcocha? Eso nos permitirá hacer las presiones al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Patrimonio y de manera conjunta con los gobiernos autónomos descentralizados, impulsar con fuerza la reactivación de la laguna Yabarcocha. La laguna Yabarcocha tiene que reactivarse porque es un eje turístico fundamental para el deporte, para deportes de automovilismo, para senderismo, para parapente, pero también es fundamental para turismo local, para turismo de aventura, para cualquier otra forma de reactivación económica. Mire que no se necesitan muchos recursos, pero se necesita mucha voluntad política. Es así que ya el ser geoparque nos permitirá a nosotros con la ley en mano ir donde las autoridades nacionales y pedirles un plan de inmediata reactivación de la laguna de manera conjunta con las autoridades cantonales, más bien con la alcaldía de Ibarra, con el Consejo Municipal y también con la Prefectura, para que en conjunto recuperemos nuestra laguna. Tener la laguna de Yabarcocha completamente recuperada, creo que es un sueño para los inbabureños. Ya no solo tener nuestro geoparque, sino dentro de nuestro geoparque, a nuestra laguna. Qué interesante. Y a propósito también vemos de que hay recursos internacionales para este tipo de temas ambientales. Vemos de que Ecuador ha recibido el día de hoy precisamente algunos premios internacionales respecto al tema ambiental y por qué no esto aprovechar e impulsarlo para la provincia de Imbabura, aprovechando las amistades, las relaciones con los gobiernos y países amigos que están dispuestos precisamente a sumar esfuerzos por el tema ambiental y también pues de los ODS que tan importante es para las futuras generaciones. ¿Alguna cosa adicional, Pamela? Muchas gracias por ser parte del Vanguardista. Bueno, Camilo, únicamente como ecuatoriana, como inbabureña, muy feliz por lo que ha sucedido hoy, ratificar el texto inicial que presentamos en la Asamblea Nacional, que se presentó en el periodo pasado y que nosotros hemos logrado ratificarlo, agradecer infinitamente con todos los votos que se dieron los 105 asambleístas de diferentes bancadas de diferentes provincias, que se pusieron la camiseta de Imbabura y que están apoyando al geoparque mundial. Y esto es un paso más dentro del camino para lograr mayor reactivación económica, mayor desarrollo y mayor apoyo turístico. De aquí en adelante, como les decía, con la ley en mano, a buscar la reactivación de Yaguarcocha, a buscar mayor apoyo de la banca pública y de la banca privada para créditos en el sector turístico, a buscar mayor capacitación y empoderamiento de nuestros restaurantes, de nuestros artesanos, etcétera, para que toda la belleza que tenga nuestra provincia sea el atractivo mundial y para que el ser geoparque mundial nos empiece a dar mayores réditos económicos, pero sobre todo mayor desarrollo social, que ese es el objetivo más grande. Y como usted no ha mencionado, los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS 2030, deben ser un eje para seguir avanzando dentro de nuestra provincia, dentro del país. Y eso también nos permitirá tener mayor cooperación internacional. Ya no solo tenemos el reconocimiento de la UNESCO, sino también tenemos la ley y ahora a seguir caminando con fuerza para que organismos internacionales sigan apoyando a nuestra provincia y los que no lo han hecho que empiecen a hacerlo. Darle con toda la fuerza empoderándonos. Sentir el mayor orgullo, así como cuando la selección gana un partido de fútbol, así como cuando nuestros medallistas olímpicos traen esos premios, cuando nuestros jóvenes científicos también ganan premios internacionales, así mismo, con esa emoción, con esa alegría, sentir que los zimbabureños tenemos nuestro geoparque y tenemos la obligación de defendernos. Esa es la más grande alegría y la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Bien, y nos dicen que también está pendiente y una deuda de los gobiernos, sobre todo del anterior, respecto al tema de Yacha, y que es un patrimonio, no es un patrimonio de invabura, sino de todos los ecuatorianos, porque esto de alguna manera es un proyecto de estado, un proyecto nacional. Gracias, Pamela, por habernos acompañado. Estamos agradeciéndoles a ustedes por ser parte de El Vanguardista. Un abrazo y buen beso. Un abrazo, muchas gracias. Trabajamos diariamente para garantizar la calidad de agua potable que llega a sus hogares. Con la toma de muestras aleatorias de todos los sistemas urbanos y rurales que realiza nuestro laboratorio, cumplimos con la norma Imen 1108 y la supervisión permanente del ARCSA. Nuestro líquido vital cuenta con todos los estándares de calidad para brindarle a usted y a su familia seguridad y bienestar. En MAPA, somos todos. Hay muchas razones para seguir un posgrado en UTEG. Una oferta muy amplia de maestrías. Podrás hacerla online en un excelente campo virtual con material interactivo, simuladores, acompañamiento continuo, atención personalizada, cuerpo docente nacional y extranjero de primer nivel, convenios internacionales para obtener un título reconocido mundialmente. Son tiempos diferentes, pero si decides crecer, tendrás tu recompensa. Eres un triunfador. Elige UTEG. Elige tiene que avanzar para poder lograrlo. Estudiar en UTEG nos llevará lejos. A Francia y Estados Unidos, por ejemplo. La internacionalización de UTEG es una realidad. Gracias al convenio de intercambio para maestrías con la Universidad de Burdeos y el convenio para transferencia de créditos de grado y posgrado con Miami Business Technological University, nuestros estudiantes fortalecen sus conocimientos en universidades de prestigio mundial y sus estudios son reconocidos internacionalmente. Somos una universidad ecuatoriana con alma internacional. UTEG. Poder lograrlo a nivel mundial. Gracias por acompañarnos en el vanguardista radio y televisión. Líderes en información. Síganos en nuestra página web www.elvanguardistaonline.com